Hola, buenos días mi gente. Hoy vamos a visitar el complejo industrial de Metrotech aquí en el condado de Brooklyn. Espero que os guste. Desde Brooklyn, New York City, vuestro amigo, Charlie. Pues ya estamos aquí en Metrotech. ¿Qué es Metrotech? Pues Metrotech es el parque industrial de negocios y educación más grande de todo Estados Unidos. Diferentes grupos musicales, eventos, campeonatos de ajedrez, danza, etc. se dan aquí en Metrotech. Metrotech is el parque industrial de only Sur여, el cuarto año, parque eos, a nivel sin que más grande de todo Estados Unidos, en cuenta que los teames han conocido la turismo impresionante y Grey Browns Kingdom, son de當然an estas Kantagase, aleán, no bandas Nobel Metrotech fue la idea de un profesor, profesor del Polytechnic Institute, en los 1970, llamado George Bugliarello. Ya en esa época, a finales de los 70, él quiso implementar algo parecido a lo que se estaba implementando ya en California, o sea, Silicon Valley. No fue hasta 1992 cuando se creó este complejo, este parque industrial que tiene unos 65.000 metros cuadrados, y que después de muchísima controversia, ya que tuvieron que tumbar más de 100 casas y unos 50 negocios, se instaló y se inauguró en 1992. Compañías muy importantes como J.P. Morgan, el diario La Prensa, el departamento de bomberos, etc. National Grid, una compañía de gas muy importante, muchísimas de estas compañías, New York University, se instalaron aquí en Metrotech. Antes de la pandemia, en Metrotech se habían invertido más de 1.000 millones de dólares, solo en el 2019. Un 1 de enero de 1863, se celebró en esta iglesia la emancipación prometida por Abraham Lincoln, el presidente Abraham Lincoln. Se prometió y se firmó la emancipación de los esclavos africanos. En ese momento se considera que por esta zona habían, bueno, por esta zona no, en el país habían como unos 4 millones. Y proclamó la emancipación de los esclavos africanos. Y se celebró aquí, en esta iglesia. Ya hay varias de las personas que están viendo mis vídeos que me han pedido, y por supuesto intentaré acomodarla a todo el mundo, que les explique un poco, no solo que les enseñe, sino que les explique un poco de qué se trata Nueva York y el día a día de Nueva York. Muy bien, estamos en Brooklyn. Voy a explicaros un poquito de qué se trata Brooklyn. Brooklyn, que el nombre viene de Brooklyn, una ciudad holandesa, es el segundo condado más grande de la ciudad de Nueva York después del condado de Queens. Tiene una extensión de 183,4 kilómetros cuadrados de terreno, aparte el agua. Creo que llega a 250 kilómetros cuadrados y cuentas el territorio marítimo. La ciudad de Nueva York tiene una población de 2.650.000 personas. O sea, que si fuese una ciudad independiente sería la tercera ciudad más poblada después de Los Ángeles y de Chicago. En 1898 el condado de Brooklyn se unió junto con los otros condados para formar la ciudad de Nueva York. Y hoy en día es uno de los condados que más se ha gentrificado, donde más se construye, como podéis ver, rascacielos enormes. Y eso es lo que suelen ser los rascacielos. Y con grupos étnicos muy transhumantes. Una de cada están en un barrio, la siguiente están en otro. Brooklyn tiene tres puentes muy importantes. El puente de Williamsburg. El de Manhattan, que lo tenéis allí. Y el de Brooklyn, que fue inaugurado en 1883. La primera gran batalla de la Guerra de la Independencia se dio aquí, en el condado de Brooklyn. Deciros que también el condado de Brooklyn es conocido como el condado de Kings. Llamado así por el rey King Charles II, el rey Carlos II, que era esposo de Caterina de Braganza, y es la que le dio nombre al condado de Queens. Se llama Queens por la reina Caterina de Braganza, que era reina inglesa, lo mismo que King Charles. Y lo mismo que Staten Island se llama Richmond, por el hijo ilegítimo que tuvo ese rey, el rey Charles II, con otra persona. Brooklyn se ha sabido transformar. Hoy en día hay muchísima innovación, muchísimo comercio, muchísima industria en este condado. Algunos de sus barrios han cambiado drásticamente. Por ejemplo, Brownsville, donde nació Mike Tyson, a principios del siglo pasado era judío. Hoy en día es prácticamente totalmente afroamericano. O por ejemplo, Meatwood era irlandés. Ya para los 50 empezó a ser judío, hasta prácticamente el día de hoy, pero ya los pakistaníes le están comiendo terreno ya a Meatwood y empieza a convertirse en un enclave pakistaní. Brooklyn, en 1930, el 97% era de etnia blanca. Hoy en día solo es un 36%, un 33% de afroamericano, un 18% de latino y un 12% de asiático. Antes he comentado que habían tres puentes importantes en Brooklyn. En realidad son cuatro, si cuentas el Berranzano. Deciros que hay una diversidad enorme en Brooklyn. Hay unos 600.000 judíos viviendo prácticamente en Brooklyn. Hay una comunidad afroamericana enorme, una comunidad antillana, gente de Jamaica, Trinidad y Tobago, las Antillas Menores y Mayores, etc. Enorme. De hecho, es tan grande que celebran un desfile aquí, con toda la gente que participa de esas islas, con sus vestidos y trajes típicos. Bien lindo. También, Brooklyn también es un enclave irlandés. Comunidades como varios como Windsor Terrace o Bay Ridge, por ejemplo. Los chinos, por ejemplo, que están en Sunset Park. Los noruegos y daneses que están en Bay Ridge y Fort Hamilton. Los judíos que están en Midwood, Borough Park, Crown Heights, East Williamsburg, South Williamsburg. Polacos en Greenpoint, rusos y ucranianos en Brighton Beach, italianos en Matsonhurst, puertorriqueños en Williamsburg, en los sures, etc. La energía es increíble, la diversidad es apabullante. No tanto como en Queens, porque Queens es más grande y es incluso más diverso, pero la energía que tiene Brooklyn es enorme. Brooklyn tiene varios puentes famosos como el Berranzano, que lo uno con Staten Island, o el Brooklyn Bridge, que lo une con Manhattan. Está lleno de parques, restaurantes, cines, jardines botánicos. Y la verdad es que hoy en día Brooklyn ha dado un cambio de imagen y ha mejorado muchísimo. Y como veis, no paran de construir. Muy bien, pues con estas imágenes lo dejamos ya para Brooklyn y Metrotech. Espero que os haya gustado, que os hayáis hecho una idea, y lo vamos a dejar aquí. Tal y como he dicho, espero que os haya gustado y desde Brooklyn, vuestro amigo. ¡Djardí! ¡Djardí! ¡Djardí!